Entonces, ¿estás dispuesta a volar? Escuché. Y supe que mi respuesta podría cambiarlo todo. Yo, una muchacha del Áncara que hasta hace pocos años apenas sabía leer ni escribir, estaba a punto de embarcar rumbo a Dardrius, donde la guerra del Riff había dejado cientos de heridos. Si asumía el reto, me enfrentaría a las imágenes y situaciones más duras que jamás habría presenciado. Y así fue como yo, Elvira López Mourin, me presenté voluntaria y formé parte del primer vuelo sanitario en la historia de nuestro país. Era miércoles, 1 de noviembre de 1922. Uno de esos días en la vida en los que la indiferencia no es una opción, en los que la única respuesta posible es el compromiso. Estoy segura de que la historia de la Cruz Roja empezó con una convicción muy parecida, la de Henry Dunant, más de 60 años antes, al recorrer Solferino, donde los ejércitos austríaco y franco-piamontés habían dejado cerca de 40.000 heridos abandonados en el campo de batalla. Allí, las mujeres del pueblo vecino de Castiglione se afanaron en atenderlos, y también lo hizo Dunant, que las vio llevar a cabo esa tarea sin alardes, sin medir sacrificio. La llamada de socorro poco entendía ya de bandos, y fueron ellas quienes acuñaron el lema «Tutti fratelli». Inspirado por esa experiencia, aquel suizo tomó la determinación de formar sociedades de socorros que fuesen independientes y neutrales, comprometidas con ayudar a todos los heridos en tiempos de guerra a través de personas voluntarias, entregadas y cualificadas. En la Conferencia Internacional de Ginebra, el 26 de octubre de 1863, la Cruz Roja empezó a tomar forma a través de la elección de su símbolo. Ni casi Holanda y Joaquín Agulló, que participaron de la convicción, comenzaron el camino de la entidad en España. Sospecho que las mujeres y los hombres que levantaron los cimientos de la organización no imaginaban los profundos cambios que su proyecto atravesaría a lo largo de la historia. Tampoco yo era consciente de todo lo que me esperaba cuando abandoné mi pequeño pueblo gallego para ir a Madrid. Ahí, en 1918, junto a mis nuevas compañeras, conseguimos algo que lo cambió todo. Formamos parte de la primera promoción de enfermeras profesionales del Hospital Central de la Cruz Roja. Nos habían inspirado mujeres decididas como Concepción Arenal, que fue secretaria general de la Sección Central de Señoras y dirigió el Hospital de Campaña para los Heridos de Guerra en Miranda de Ebro. O como Carmen Angolotti, quien estructuró los estudios de enfermería aunando teoría y práctica, junto a la reina Victoria Eugenia, impulsó la creación de una red de dispensarios y la construcción de los primeros seis hospitales de la Cruz Roja. Años después, tras la Guerra Civil, Carmen ocuparía el puesto de presidenta de los hospitales de la organización en España. Mujeres que, como tantas otras, tuvieron un papel esencial, muchas veces silenciado, pero imprescindible para entender el pasado y el futuro de la organización. Y así, cada vez que el mundo se tornó oscuro, estuvimos presentes, en primera línea, cumpliendo con nuestra convicción. Ya fuera en las guerras carlistas, la Guerra Civil Española o las Guerras Mundiales, desde la Cruz Roja siempre tuvimos claro que nuestro bando era el de la humanidad. Por eso, más allá de los conflictos bélicos, la Cruz Roja socorrió a las personas afectadas por todo tipo de crisis humanitarias, en catástrofes, inundaciones y epidemias. Son cientos, incluso miles, de compañeros y compañeras voluntarias quienes a lo largo de las décadas dejaron la indiferencia de lado y se comprometieron en cada conflicto, cada crisis, cada situación de vulnerabilidad, al lado de las personas heridas, las excluidas o las migrantes. Y aunque las personas jóvenes siempre habíamos sido un motor, el impulso dado a Cruz Roja Juventud en los años 70 fue un verdadero orgullo. A menudo, cuando repaso los textos y las imágenes que acompañan el devenir de nuestra organización humanitaria, me entristece comprobar que no se nos recuerda a las mujeres que hicimos historia, en momentos fundamentales, poniendo los pilares, desde las ideas, desde los actos, a veces con gestos tan simbólicos como subir a aquel avión. Este viaje ha surcado las décadas para romper no la barrera del sonido, sino las barreras del silencio que excluyen a tantas personas todavía. Barreras que, con vuestra ayuda, Cruz Roja está dispuesta a romper, despegando hacia un futuro igualitario. ¿Estás dispuesta a volar? Esa pregunta ha seguido resonando y la he vuelto a responder para mí cada vez que he tenido que actuar, como sé que lo han hecho y lo hacen hoy tantas voluntarias, tantos voluntarios que ya se han embarcado, que siguen decidiendo lanzarse, que serán parte de la historia de la Cruz Roja y que seguirán haciendo posible que estemos siempre allí, donde alguien, quien sea, nos necesite. ¡Suscríbete al canal!